Miguel Ángel Revilla presenta en el Corte Inglés de Bilbao su segundo libro, La jungla de los listos, porque en este mundo hay mucho zorro, mucha víbora y mucho burro. La última, por favor. Vale, voy detrás, ¿eh? ¿Por qué os gusta Miguel Ángel Revilla? Bueno, yo creo que Miguel Ángel Revilla, porque dice verdades, verdades, además verdades que se comprenden, que son verídicas y él no se casa con nadie, porque yo para mí, si habla así, es porque no tiene las manos sucias. ¿Mejor coger el libro de los cinco o los Hollister, que preferís el de Revilla? No, a mí me gusta más Revilla. ¿Por qué te gusta Revilla? Porque habla claro y dice lo que todos pensamos. ¿Tú le votarías? Pues yo sí lo votaría, a ese hombre sí. Incluso para el Endacari. Bueno, para el Endacari no sé. El presidente del gobierno sí, igual haría seguramente mucho más que este. Porque me parece un hombre humilde, sencillo, me parece un buen político y me parece que explica las cosas muy bien. Y ahora, ahora, ¿no? Sí, sí. Tenía ganas de verlo en persona y yo iba a ser. ¿Y qué le vas a decir? Pues que es más claro que el agua. Luego hay que leérselo, ¿eh? Que no vale con comprarlo. Y ahora me leeré este, sí, sí. O sea, que eres fan-fan. Bueno, fan-fan. Sigo en Twitter, pero fan-fan no soy. No tengo posters de él, pero bueno, sí soy un seguidor suyo. Perdona, pero ese no es el de Revilla. También te lo puedes firmar si quieres. Miguel Ángel, hay demasiados listos por ahí y había que ponerlos en un libro, ¿no? Bueno, yo sí. Creo que es importante que la gente sepa quiénes son los que mueven los hilos de este mundo. Eres el primero que se ha atrevido a tirarle de las orejas a la Merkel. Bueno, ella no es la jugada de los listos, es un peón de esa política que llevan a cabo ahora en Europa y cuya responsabilidad máxima es ella. Ella es la que ha puesto en marcha una política de austeridad. A Alemania le va muy bien y al resto de los países del sur, especialmente a España, muy mal, porque la recesión ha terminado, pero queda un país devastado. ¿Habrá un tercer libro? Sí, seguro. ¿Ya lo estás preparando? No, todavía no, pero le tengo en la cabeza. A mí me cuesta poco escribirlo. Sí, ¿eh? Además lo escribes a mano, me han dicho. Sí, a piloto. Sí, sí, sí. ¿Tú eso de los ordenadores, a pesar de que tienes Twitter, Facebook...? Yo mando los mensajes y otra persona me los pone. Un montón de gente deseando que le firmes el libro, que te votarían hasta para el Endacari. Fíjate lo que te digo. Hombre, no es mal sitio para ser este, ¿eh? Yo me pasé siete años de mi vida y lo digo además en el libro, que hay tres lugares que marcaron mi manera de ser, que son poblaciones donde nací. Siete años en Bilbao, cinco estudiando, dos trabajando y luego en Torre de la Vega. Y eso me ha hecho ser de una manera determinada. Bilbao para mí es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!